Hola chicos, y vamos a grabar un video de peleas y con mi hermana, conociendo los Rainbow Friends. Así que empecemos. Estamos practicando. Uy, yo te batí a la placerita. 1 a 0. 2 a 0. No, vamos a ir ganando. No te voy a matar. 1 a 0. No, yo soy el verde. 1 a 0. Estaba que lo iba a matar. A continuación. No! ¡Noooo! 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 Yo me salve. Yo me maté. Ay, yo pensaba que andé. ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está aquí esperando? No, me maté el raro. ¡Noooo! 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 Pensaba que le iba a dar. ¡Ay, chicos! Miren, chicos, aquí están los Rainbow Friends. Ahora sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Noooo! Es muy rápido. ¡No ganaste! ¡Noooo! 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 No puede ser, chicos. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Eres peligroso? ¡Eres peligroso! ¡Eres peligroso! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, no! ¡Ya tengo que ir! ¡Está bien! A ver, chicos, ya estamos casi... ¡Ah, no! Otra vez la mía va a abrir ronda. ¡Uy, sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Arriba va a salir un tren! ¡Va 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 a salir un tren! ¡Arriba! ¡Pero ya salen! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está rebotando yo ahí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay, ayuda! ¡Otra vez, chicos! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Va abajo, para abajo! ¡Abajo, va abajo! ¡Va abajo, va abajo! ¡No! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Otra vez! ¡Apareció el tren! ¡Ay! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí sale! ¡Aaah! 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 ¿Pero qué? ¿Dónde fuiste boleando? No sé que por dónde me vas a matar. Yo ya sé que tú te vas a matar, ¿no? ¡Aaah! ¡No vamos a hacer como 20 rondas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No dimos un golpe, va! ¡Un golpe, va! ¡Un golpe, va! ¡Un golpe, va! ¡Oh! ¡Estás seco! ¡Son dientes! ¡Ya los viste! ¡Son dientes! ¡Sí, sí! ¡Vamos a atacar a la defienda! ¡No! ¡Gone, gone! ¡Aaah! 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 ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Con que lado! ¡Aaah! 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 ¡No te liga! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Oh, te vas a pinchar! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Oh, te vas a pinchar con ese pincho! ¡No! 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 ¡Deja acá! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Solo! ¡OCHE! ¿Qué te pasa? Adiós. Es loco que ganamos los dos. ¿Qué es cómo estaba? Haciéndole. ¡Otra vez! ¡Chico! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cole! ¡No! ¡Cole! ¡Cole para acá! ¡No! ¡Me bato! ¡No, chicos! ¡Me bato! ¡Chicos! Chicos, entonces hasta aquí terminamos el video. Suscríbanse a mi canal y compartan los videos con todos sus amigos. ¡Y los despedimos! ¡Chau, chicos! ¡Y chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Se volvió loca! ¡Chau!